Una destacada participación tuvo el municipio de Sonzón en el concurso Antójate de Antioquia 2017. Muestra de ello los logros obtenidos por tres iniciativas empresariales, tanto en el Fondo de Incentivos como con el Registro INVIMA. Sonzón fue el municipio que más premios logró en esta edición 2017 de Antójate de Antioquia. En el Fondo de Incentivos logramos cuatro premios, uno de ellos fue Antójate de Antioquia Incentivos que fue con café de arrancagua. Los otros tres fueron Antójate de Antioquia, Registro INVIMA donde repitió el café de arrancagua, el queso sonzoneño y la asociación María Martínez de Nícer con sabores del paro. El de incentivos es por valor de 10 millones en maquinaria para la empresa. Y los registros INVIMA ya se sigue todo el proceso de certificación, pero entonces con la gobernación y el municipio llegamos hasta la parte de consignación del valor real del registro INVIMA. Y ya ellos se encargan de cumplir toda la parte legal. Es una ventaja muy grande y ya estamos tranquilos para competir en todos los mercados, tanto locales, regionales, nacionales. Y también ya estamos mirando otra parte que es la exportación. Va a salir una convocatoria para exportar café especial y el café de sonzone, el café arrancagua, quedó dentro de los mejores cinco cafés especiales de Antioquia. Entonces yo creo que es un orgullo muy grande. Estos buenos resultados se dan gracias al compromiso del grupo de emprendedores con que cuenta el municipio y el acompañamiento brindado por diferentes instituciones del orden local y departamental. Todo el año estuvieron muy juiciosos, participamos en todos los talleres de formación con la gobernación, con el SENA y un aliado que tiene la gobernación muy importante que es la incubadora de empresas, créame. Entonces con ellos trabajamos pues toda esa parte de talleres, cursos, diplomados, los muchachos muy comprometidos y yo creo que al final vemos los logros. Ya para el 2018 pues queremos seguir pues en la misma línea, que ellos se sigan capacitando más, pues yo creo que uno todo lo que aprende le sirve y mirar que otras empresas podemos fortalecer en el municipio. Las personas interesadas en hacer parte de este grupo pueden acceder a una mayor información en la unidad de emprendimiento municipal ubicada en las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.